No, ya no, ya ya no quiero esta ilusión Siempre he estado en tu paso, ya no voy, ya no voy No, ya no, ya no, ya no quiero esta ilusión No, ya no, ya no, ya no quiero esta ilusión ¡No, tú te muevas vacío, vacío, vacío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!